Era, sencilla flor para que tus ojos no vienan y dan y pasan las hojas de la mañana que no se llevó por el mundial en tus paredes que las masacres ni un hielmo de hambre ni ni tropas al primar en los titulares Un, dos, tres, y... ¡Ay, la, i, la, i, la, i, la! Un poco de calma y nada sunddelar en esta barra libre Saliente chico de las fuerzas de la vida Y te da beso más pensado y más profundo Es el sábado que te llaman fuerte al mar Sencilla flor para los ojos de este mundo Alguien Saliente chico de las fuerzas de la vida